El Día de la Vida ¿Juraba que te habías ido? No, no, pero ¿cómo me voy a ir yo sin despedirme? Bueno, no sé Como estábamos así peleadísimos Tú estabas todo bravo conmigo Y yo he sido tan odiosa contigo Lo único que me tranquilizó Fue que me encontré con la merengada de zanahoria esa ¿La qué? No, la necia esa que dice que es novia tuya Ella andaba de lo más feliz Restregándole a todo el mundo Que ustedes están empatadísimos Bueno, yo pensé que si ella andaba tan echona Entonces tú no te habías ido, ¿no? Claro, claro, no, pero yo no me fui para ningún lado Ahora, lo que yo no entiendo muy bien es por qué me estás buscando tanto Porque yo te hacía de lo más feliz con el tipo este Del galán de kiosco en los roques ¿Qué pasó? ¿Qué me quieres contar? ¿El tipo te ofreció matrimonio? Buenas Hola Mucho gusto, mi nombre es Mario Eugenia Torrealba Un placer Mire, la señorita Pirina se encuentra Es que tengo una cita con ella Sí, pásala, está esperando Ah, vale, gracias Ya vengo, mi amor Dale, tranquila ¡Cuidado, mi amor! Ahí sí ¿Estás viendo? Ese es el Junior que quiero ver, mi pana Un tipo proactivo Bien vestido, bien rodeado Con una coja Bueno, pero Lo de pana que la extraña un pelo, ¿oíste? Que la extrañas Junior, uno extraña el dólar a 4.30 Uno extraña playa el agua Pero no una coja Una preguntita O sea, que tú sabías que era coja Y no me habías dicho nada Bueno Junior, ¿qué te puedo decir? Yo no soy papadíos Te recuerdo que yo soy un ego que trabajo ad honorem Porque tú no me pagas nada De todas maneras, lo hago porque me gusta Además, últimamente me has dado muchos motivos Para sentirme orgulloso de ti Bueno, para que vea Puchi ¿Tú estabas hablando con el espejo? ¿Quién? Bueno Maru, ¿tú me has visto a mí pinta de loco? A veces Mira, mira lo que dice en la cartelera Están buscando modelos hombres entre 25 y 30 años Y es para una disquera ¿Para una disquera? Sí Ahora explícame, ¿para qué una disquera va a buscar modelos en vez de cantante? Ay Junior, ¿y yo qué voy a saber? Debe ser para un videoclip, una cosa así Mira, anota ahí bien la dirección del casting, dale El día, la fecha, la dirección y todo Que Perina me está esperando Dale, sí va Ay Junior, yo no sé por qué Pero yo pienso que aquí es donde verdaderamente están los reales No, en el comercial ese de pasta dental Ya ven Este, bueno, nada, cheito Que vi esta patineta y no sé, a lo mejor te gusta ¿A eso fue que viniste? A mí no me gustan las patinetas Cheo Bueno, mira, yo, este Si no sabes cómo usarla cuando yo estaba chiquito Yo sí montaba patinetas Bueno, a mí qué me importa, vale A mí no me gustan las patinetas Bueno, Magra De verdad que disculpan por Por venir sin avisarte Pero es que, mira Mire, yo sé que eso no es ridículo, Magra Pero Yo en este tiempo quise a Cheito como un hijo Y yo no puedo permitir que un hijo mío me odie Todo esto es culpa mía No, no, Magra, no Estuve con él Yo lo voy a seguir intentando Cheito me odia Y a mí eso me parte el corazón Y no, no, no quiero Ándale Abran paso, por favor Abran paso Chica, abran paso Abre paso Abre paso Chica, porque me pinchas Bueno, te lo advertí tres veces, vale Te lo advertí tres veces Ah, pero no me hiciste caso Claro, debe ser que no nos oyen a los que estamos aquí abajo Ay, pero dame alguito, mija No te vayas así Solamente a mí se me ocurre pedir limón a tres días antes de la quincena Con este vestuario que me da un calor Pero ya no voy a agarrar, me voy a poner un bikini Y voy a decir que soy una turista sueca y que me ha asaltado Permisito Francisca Mira, me tienes intrigado Cuénteme, ¿qué pasó en los roques? No pasó ¿Cómo pasó qué? Los roques No pasó Yo soy gafísima, Juan Lobo Pero tú tenías razón No te entiendo nada Claro que me entiendes Nada, que era mentira Yo fui a donde Junior Le dije que era coja Y él me muelió Debe ser que no se atrevió a decirme en mi cara que él con coja no sale Entonces bueno, yo me vine feliz, tú me viste Estaba feliz con lo de mi viaje a los roques Y me fui a mi casa a hacer mis maleticas Me compré un traje de baño Pedí ropa fiada Y me embarcó ¿Y ese tipo te embarcó? Fueron las horas más largas de mi vida Fue horrible, Lobito Y... Bueno, yo me fui para su casa y lo enfrenté ¿Tú qué? Y me muelió otra vez Me vino con un cuento que sí De un casting Y una cuña Y un yo sí te quiero, bendita Perdóname, bendita Y quedamos venidas a bailar anoche ¿Y? Viste No volví a embarcá Es que yo soy bruta, Lobito Y cuando tú eres bruto, la vida te da con todo Tenías razón Estabas clarito desde el principio Junior no me quiere No soporto que fuera coja Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes